hola qué tal leyendo uno de sus comentarios me estaban preguntando acá cómo podían hacer para conectar dos pares de auriculares a la salida de la tarjeta de audio de la computadora puesto que tienen una sola salida bueno hay varias formas digo hay una que es la común barata práctica de convencional que es usar este adaptador que se está fichita tal que es una fichita para dos salidas auriculares verdad estéreo está que se compra en bueno te puedo decir que la puedes conseguir acá en uruguay ahí en rondo en pentronic marrone audio ahí entre rondo entre uruguay y cerro largo están todas las casas de electrónica así que se consigue también en alguna que otra casa de música buena capaz en alguna ferretería también se puede conseguir está esto es un adaptador estéreo para dos salidas auriculares con dos salidas auriculares ok está que no sé el precio pero calcularle que deban dar unos 100 pesos 120 pesos uruguayos ok y después la otra forma que tenés de hacer que es mucho más profesional y que podéis tener varias salidas auriculares en este caso cuatro es conectar una potencia de auriculares para audio ok donde tenés cuatro salidas para auriculares la diferencia que la potencia le puedes dar el volumen a cada uno de los auriculares que tú quieres en el caso este vos conectaste los dos auriculares y si subís el volumen general de audio subís el volumen general en los dos juegos de auriculares mientras que con la potencia de auriculares reitero vos tenés este un volumen está potenciado valga la redundancia para cada una de las salidas si bien hay varias en el mercado está esté más allá que la marca no me está pagando ni nada por el estilo está igual yo recomiendo la potencia para auriculares behringer porque primero que es más económica generalmente hay dos colores viste hay uno que es más tirando a un gris oscuro está por decirlo así que viene con el color tipo rojo anaranjado y otro que es más plateado tirando a un blanco no que yo no tiene nada que ver el color el color no o sea no le cambia nada es exactamente la misma potencia lo único que de color diferente yo tengo las dos porque era lo que había en ese momento en el mercado depende lo que venga está que puedo tirar los precios que el mercado libre de uruguay esta potencia cuesta tres mil 749 pesos uruguayos tres mil 750 mejor dicho y si vuelvo a comparar con los precios de otras marcas de potencia que trabaja con 12 voltios y son también que también tiene cuatro salidas auriculares o sea son mucho más caras o sea que si vos te estás armando un estudio chiquito en tu casa o directamente querés tener una salida de varios auriculares para ver películas con tu pareja te recomiendo te recomiendo este la beringer micro amp h a 400 es el modelo que lo pongo acá en pantalla y también la puedes conseguir en palacio de la música reitero que aunque cambie el color es exactamente la misma potencia acá vemos que es también dice h a 400 micro amplificadores para hacer la música está a 45 dólares a 45 dólares y ahora les muestro más o menos yo tengo una acá afuera de la cabina y otra dentro de la cabina tengo la planta y la color negro ahora explico por qué es mejor o sea tener esta porque está este modelo de potencia para auriculares recordamos entrada bien de alimentación entrada de audio estéreo y salidas cada una con un volumen independiente saliendo la cabina tenemos esta otra que es exactamente lo mismo lo único que varió es el color que está de color negro y el led en este caso es rojo y el otro era verde está un rojo medio anaranjado está este pero la función es exactamente lo mismo así que tenemos a ver entrada de alimentación entrada de audio está yo le puse adaptadores en este caso y tenemos 1 2 3 y 4 que corresponde a la salida 1 2 3 y 4 exactamente lo mismo bueno este el tema con las otras marcas digo de potencia de amplificación el problema es que algunas no vienen con la fuente incluida no vienen con la fuente incluida o sea comprar la potencia y después tener que comprar o sea el transformador hablando mal y pronto para que se me entienda esta fuente la beringer ya viene en la cajita viene incluida con la fuente está con el transformador citó está este y bueno es si tú quieres o sea conectar a la fuente de audio y tener volumen independiente en cada uno de los auriculares te recomiendo la potencia beringer puesto que otras marcas vuelvan a repetir te va a salir mucho más caro y en su defecto vas a tener que comprar el transformador a la fuente aparte y está adentro de la caja ya viene con la fuente incluida así que espero haber contestado la pregunta las dos opciones tener la potencia para auriculares que el nombre es ha 400 amplificador de auriculares estéreo está y o si no tienes esta opción súper económica para dos auriculares pero reitero cuando subís el volumen subís el volumen de las dos salidas ok resumiendo ah y para si vos tenés o sea auriculares perdón que me pare que son o sea de plug este mini explica tenés estos adaptadores también que se consiguen en el rondo que es con los que yo le pongo acá las potencias y bueno bueno este espero haber contestado la pregunta saludos para todos gracias por los comentarios así que si te gusta el canal suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo espero haberles ayudado nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.